Lo que quiero Lo que quiero Te veo bailando sola Me miras y no me dices na' Tu cuerpo se empieza a calentar Y te gusta, te gusta Despacio me comienzo a acercar Y tú me empiezas a coquetear Es algo que no puedes evitar Ven y entregarte ya Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque aguantar no puedo Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque aguantar no puedo Mueve tu soltura mami mueve la cintura Dame lo que quiero que esta noche hay calentura Ya tu eres madura gata deja esa finura Que cuando yo te agarre yo te voy a dar tortura Reviendo Martínez con vos con los filitos Y yo vacilando caliente Pien chilin doblando rodillas Sube tu mini yo te quito los bracieles Y te bajo el bikini Reviendo Martínez con vos con los filitos Y yo vacilando caliente Pien chilin doblando rodillas Sube tu mini yo te quito los bracieles Y te bajo el bikini Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque aguantar no puedo Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque aguantar no puedo Sigo peleándote en la esquina del ladristo Azotándote Tu cuerpo junto al mío devorándose Sin miedo y sin paso Sigo dándote Azotándote Sigo peleándote Mami azotándote Nena devorándote Se soltó mi gata Y esta noche Si que hay jugo Te estoy llegando Hace rato Y sé que andas sola Yo lo que tengo en mente De tirarte y de ganarte Pa' irme pa' tabajo Contigo O hasta curarme Azoto los timbales La pena aquí no vale Si entraste tú no sales Como guarden los metales Que es proceso pa' perrearla Aquí yo voy a montarla La gata voy a azotarla Le floteo de espalda Te veo bailando sola Me miras y no me dices na' Tu cuerpo se empieza a calentar Y te gusta, te gusta Despacio me comienzo a acercar Y tú me empiezas a coquetear Es algo que no puedes evitar Ven y entrégate ya Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque aguantar no puedo Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque aguantar no puedo No, no No puedo Racky Miquel Guay Racky Miquel Guay The Magnifico in the Beats Nuestra obra maestra Mad to Peace Pina Records Dile que no se asusten No vean el nuevo Dictin Pina Records Racky Miquel Guay